Pues aquí lo habíamos dejado el otro día, pulsamos el interruptor, desampiramos el campo de fuerza, y salimos por patas, aparte de la nave también habrá unos cuantos soldados nuevos, así que ponemos una ventralladora escogida, la nave ya la estoy viviendo, lo vamos a sacar y lanzamos misiles, a ver si podemos llegar al otro lado, ya le hemos dado el primero, es un buen sitio para instalar, aunque es demasiado soltanto, lo intenta llegar aquí, a la zona que ya, ensalentada, es el único de vértigo, sigue dando todo, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, bueno, vamos a poner ya, ahí vamos, ahí cae, ahí cae, bueno, ya hemos superado el pase más difícil, cuando lo salto tampoco es que sea fácil, viaje de vuelta, a por el vehículo, si, acá vamos un poco todavía, si no se ven las casas, bueno, vamos a ver este rato, y este otro, si, si va dando un poco de cosquillas en el estómago, pensaba que no, pero si, ahora va a por el vehículo e intenta salir de aquí, aquí habrá un cambio de pase, descargamos el tope, si, se le pone esta la imagen y cambiamos, y ahora solo nos queda, volver al vehículo, pero seguro que aquí nos espera alguna que otra sorpresa, sigo quedando embobado, mirando todo el detalle de los escenarios, cosas que cuando juegas en el monitor, no te fijas tanto, claro, pero ahora como estás dentro del mundo, es que, cambia totalmente, ahora, no caerla, que son los detalles, la casa, los barriles, todo, a ser tan bueno el efecto 3B, pues vamos a ver si superemos esta última parte, vamos a subir al coche, la acercada, si, claro, que con el posicionamiento absoluto, pues puedo asomarme por aquí, y, no sé si, te da un minuto realismo que es necesario, para la resumir la acercada de los productos, no me puede parecer que hay curiosidad, pero si, le da un minuto realismo, que es necesario, para la resumir la acercada de los productos, que pasa, que pasa, que ya está bien por aquí, y, ya está bien por aquí, pero, lo vamos a dejar, que ya está bien por aquí, Pues esta ha sido la fase del puente de Half-Life 2 Lleváis mucho tiempo pidiéndola Pues aquí la tenéis ¡Hasta la vista!